Yo creo que ese era el diálogo, Goyo Hernández, le mando un abrazo, mi hermano va a hacer unas luchas en Puebla, nos citaron ahí en el gimnasio Gloria, vamos, le digo, no, se va a dar cuenta, pero mi papá se ha ido de Kira a Iguala Guerrero y estaba una semana, era un lunes, me acuerdo, y ahí vamos a Puebla. Y luché en un rin horrible, lleno de hojas y papeles y un plástico, y en la segunda caída se me zafa la clavícula, o me la zafo, no me la zafo, no me acuerdo. Ay, híjole, es un dolor horrible, quien no ha pasado, no se lo decían a mí, y luego tierné yo, le digo a mi compañero, Ya me lastimé, ¿y ahora qué? Digo, mira, y tenía botada la caída, le digo... Y entonces, este, me ve con los ojos llorosos y me quita la chamarra, y me ve que tengo botada, dice, ay, hijo, no entiendes tú, porque mi mamá trabajaba y llegaba, la función fue temprano, Mi mamá trabajaba y llegó de trabajar y me vio la clavícula botada, me lleva con un viejito y, ¡pac!, me la acomoda, gracias a Dios. Me acomodó. Dice, ahorita, ¡pum!, un huesero, le llamaban en ese tiempo, y sigo mi carrera, pero para esto regresa mi papá y se da cuenta. Dice, a ver, este, porque mi papá cortaba pantalón, chamarra, camisa, etcétera, era fabricante, y dice, a ver, carga, ¿se da cuenta? No me dijo nada, pero no se me quitaba el gusano, seguí entrenando, seguí entrenando, bajo la batuta de varios profesores de Ray Mendoza, me acuerdo que fue muy cariñoso conmigo. Y, este, llego a los 18 años y mi papá, yo ya no, de los 15, como 3 años me retiré, puro gimnasio, puro gimnasio, y me decía mi papá, donde te vea que luchas, ¿eh? Le digo, no, para eso estaba de moda Rocambole, el villano quinto, que tenía un equipo azul muy bonito, le iba yo a ver al Toreo, al Catepega, a varias partes. Era uno de mis ídolos, de mis primeros ídolos, ¿por qué? Porque tenía mi misma edad. Ah, ok. Y, este, este, un día lucha mi papá ahí en Santa Marta, en una arenita, y, este, me lleva, y ahí veo a Ray Mendoza, el vagabundo, y me empieza otra vez a efervecer la, la sangre por entrar a luchar. Eh, él luchaba con mi papá, con un compañero, que ahora ya lo, bueno, en ese tiempo luchaba como el insólito, y eran los sanguinarios, primero fueron los sanguinarios, uno y dos. Y, iban a Guamancla, Tlaxcala, y entonces, este, no llegó, no estuvo, y me dice mi papá, agárrate, agárrate un equipo y vámonos a luchar. Era, pues, era un sábado, y se agarré el equipo, lo metí a mi maleta, y ahí vamos. Tenemos que pasar por el periodista José Luis Valero Meré, hermano, que era director de Box y Lucha en ese tiempo, y hermano de Héctor Valero, que era el director del Halcón, combates de lucha libre, etcétera. Estoy hablando del año 78. Y ahí vamos. Y, este, se le hizo tarde al señor este, lo esperamos como una hora, y ahí vamos. Dije, no, pues, ya no vamos a luchar, ya es bien tarde, es casi las nueve de la noche. La función había empezado como a las seis, seis y media. Y entonces subí, y oí una discusión ahí, de que, dice, no, que ya tenemos suplientes, pero, dice, no, vienen conmigo. Ah, no, entonces, que se avisan, ya nos dejan subir. Mi... Siempre yo he admirado a las personas. No, no como ser como ellos, sino tomar un ejemplo de cómo luchan. Y yo había, esa misma semana, había yo visto un encuentro sangre chicana contra Chino Chou, en la arena Coliseo. Y vi que sangre chicana le costó mucho trabajo vencerlo, o no me acuerdo si ganó Chino Chou, no me acuerdo. Pero vi que subió la gota gorda, eh. Eh, sangre chicana, me acuerdo, y llegué, y yo veía a un señor lejos, de dorado con negro. También nosotros íbamos de dorado con negro, era el clásico de mi papá. Y yo veía así, de lejos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando subo al ring, era mi rival. ¡Ah, jajajaja! Y el otro era fantastic, el primer fantastic que era Odiseo, que era el campeón del Estado de México, de la arena López Mateos. También era alguien a quien yo admiraba. Entonces imagínate un chamaco de 18 años, me temblaban las patas. Con decirte que en dos caídas al hilo me acabaron más bien, porque mi papá no tuvo pareja esa noche. Me aventó este tipo, el fantástico, el Chino Chou, voy a de haber dicho, Ay, mi muchacho, no sabes ni dónde andas, o sea, un maestro consciente de no abusar de la gente, de ver el nerviosismo. Yo le echaba ganas, pero no, no, andaba yo muy verde. Y el otro era el abusivo. Cuando regreso de la, me iba a dar una, no, me dio una pasada y cuando me levanto, me pone un derechazo en la, en la mandíbula y casi me la rompe. Paso. Y la fractura, muy bien. Híjole, ya no podía. Dice mi papá que el otro aventón iba yo de cabeza. Ahí es donde empiezan las cosas sobrenaturales, porque el ring estaba muy alto. Iba yo de cabeza, porque el ring del cine estaba así. Estaba muy mal puesto. Y que alguien me giró, y yo me acuerdo que caí parado. Órale. Vuelvo a subir caminando por las escaleras para, dice, si ya te golpearon, ¿para qué te subes? Después me dijo. Ya, ya, muchas burlas de muchos compañeros. Había uno que se llamaba Pancho Ortiz. Gente que ya desapareció del ambiente y este, porque siempre se me inflamó, se me inflamó del golpe. Mi papá no era muy apachador, pero yo pienso que era consciente de que tenía que pasar todo lo que me pasó. Porque eso hizo que me siguiera preparando. Ya, se acaba. Ya venía yo bien lloroso de allá. Chille, chille, pero a mi papá no le gustaba que llorara. Entonces me fui atrás y gemía y chille, chille, chille. Sí, del dolor de la mandíbula. Bajaron a comer unos taquitos, no podía yo ni abrir la boca, le dije a mi papá que no. Agarramos un lugar oscuro con una serie de focos, bien que me acuerdo. Eran como las 10, 11 de la noche. Y me dice el señor José Luis Valero, como una predicción. Eso me pasó en el 88. Dice, perdón, en el 78. Tenía yo 18 años. Va caminando el carro y me dice el señor, en paz descanse, dice, ánimo, dice, mira, aquí parece Los Ángeles, California. Dice, algún día ibas a estar. Así me dijo. Pasó el tiempo, me seguí preparando, me curé. Estuve dos, tres semanas con popote. Bajé mucho de peso. Pero no el odio ni el rencor. Creo que ese tigre que todos tenemos dentro debemos de sacarlo. Debemos de prepararnos. Me preparé y empecé a luchar en arenitas, en Los Reyes. Fui campeón de Los Reyes, La Paz, en arenitas chiquitas. Campeón de San Pedro Ixtacalco. Así, ya como el Sanguinario Junior. Ya empecé a salir en el knockout, que era una revista que se vendía mucho. En una contraportada, etc. Pero mi meta era, ¿cómo el destino te pone? En desquitarme de lo que me había hecho este tipo. Entonces, en una, en una campal. No, llego a la arena San Juan Panticlán. Era el promotor, el señor Salvador Álvarez, el dueño. Me dice, ¿traes cosas? Dice, porque ya va a empezar la campal. Ya metí una lucha, pero no llegan. Le digo, sí. Vete por ellas. Ya fui por ellas. Este. Me empiezo a vestir. Y cuando, fíjate nomás quién iba. Kung Fu, Kato, Batman, que era el marqués. Robin, el chamaco Escobedo, Cuchillo. Este. Varios personajes fuertes del Toreo de Cuatro Caminos. Scorpio, Luis Mariscal. No, no, no. Pura gente pesaba. Eran 20 luchadores. Y en esa campal. Veo que estaba este desgraciado. Que me había lastimado. Ajá. Aquí todo se paga, ¿eh? Eso es lo que ha aprendido la vida. La ley del boomerang. Lo que avienta regresas. Entonces. En el momento que tocaron el silbato. Me le fui encima. Con todo. Pues 22 años. No, 21 años. Imagínate. 20, 21 años. No recuerdo. Ajá. Ay, chamaco pendejo. Me dije. No, como perro me le fui. Bajamos a los vestidores. Me le fui encima. Tuvieron que quitarmelo. Me arranqué la máscara. Y le dije. No se acuerda de mí, ¿verdad? Con otras palabras. Ajá. Inusivo. Y este. Tiene yo mucho coraje. Siempre he sido un. Un tipo temperamental. Pero sí agresivo. Trato de controlarme. Para evitarme problemas. Y este. Me lo quitaron. Me acuerdo que el acharro. Fue el que me abrazó. Que no, que no. Que no. Que no estaba bien. Pero bueno. Si eso es deportivamente. Le dije. No, es que no sabe lo que me hizo. Y este. Pasó. Esa fue. Empecé a agarrar más cuerpo. Empecé a agarrar. Más entrenamientos. Más viajes. Empecé a viajar. Bajo la tutela de Manuel Juárez. El Lobo. En paz descanse. El soberbio. Me llevaba a Oaxaca. Me llevaba a Puebla. Me llevaba a Pueblitos. Y me empecé a foguear. Llegué a luchar en Oaxaca como rudo. Junto al destructor negro. Contra Blue Demon señor. Y Huracán Ramírez señor. Los primeros. Entonces me empecé a foguear. Me empecé a foguear. Hacer pareja con Septiembre Negro. Pero siempre de rudo. Todavía no llegaba el supermuñeco a mi vida. Y este. Llego a la preparatoria.